La violencia, en cualquiera de sus formas, atenta contra la dignidad de una persona, convirtiéndola en prisionada de malos recuerdos y afectando enormemente su integridad. Es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas al mismo tiempo que debemos empeñarnos para que no se vuelva a repetir, señaló el Papa Francisco durante su visita a Chile. La fuerza y determinación para sobrepasar esas barreras las hallarán siempre en la fe y en el amor que el Señor nos brinda cada día. Además de recordar que siempre debemos andar en el sendero hacia la felicidad. Este mes te invitamos a que leves una plegaria por las víctimas. Unámonos a una sola voz para que aquellos que son víctimas puedan encontrar la paz, el amor y el apoyo en Dios nuestro Padre. Comparte con nosotros tus intenciones y divulga este mensaje con el hashtag PrayForVictims en todas tus redes sociales. Nos vemos en Panamá.